Se está macando mucho, ¿no?, con este caso. Y me estoy macando, sí, bastante, pero bueno, tratando de que la justicia empiece a investigar la denuncia y a ver qué avance y en función de eso ver si esto llega a buen puerto y, obviamente, aportando todos los días pruebas. De hecho, acabo de subir un escrito ahora con más pruebas en la causa penal, así que veremos ahora qué disposiciones hace la Fiscalía con respecto a eso. Francolino, antes de empezar este programa, tuve la posibilidad de hablar un largo rato con María Fernanda, que me dijo que tiene una cautelar, que está indignada con no poder hablar y contar cuál es su verdadera historia, cuál es su realidad. Y también está muy dolida, ¿no?, porque no esperaba un ataque tan violento de la otra parte. ¿En qué situación usted encontró cómo está hoy María Fernanda y hasta cuándo va a estar en silencio sin hablar? ¿Y a través de quién va a hablar? Fernanda, en principio, está mal, está angustiada como toda persona que está pasando por una situación así de divorcio, divorcio complejo, obviamente, contradictorio y agrietado con cuestiones de parte de su ex. Entonces, como la que ella manifestó en la denuncia y de las cuales está siendo víctima. Obviamente que está siendo contenida, yo obviamente hablo todos los días, le digo que se tranquilice, que esto se va a solucionar. En principio, lo que estamos haciendo es trabajando para que ella llegue a buen puerto y que se tranquilice, porque obviamente está bastante mal con toda esta situación y, bueno, obviamente recibiendo del otro lado novedades por cuestiones de que una denuncia ahora, que obviamente yo me acabo de enterar ayer cuando salió en todos los medios que él le había denunciado, que me parece un hecho, obviamente, que no sé, no entré en el expediente todavía, pero cuando ingrese me voy a dar cuenta a ver específicamente de qué se trata, porque en función de eso te puedo decir que nadie puede extorsionar a una persona sabiendo que le corresponde el 50% de todo el patrimonio que exista, porque son bienes gananciales. Entonces, ¿cuál es la finalidad de extorsionarte? Y segundo, que la extorsión como figura típica de delito necesita la disposición patrimonial, o sea, que vos le entregues dinero, le exijas dinero a una persona, en la cual estás extorsionando, y esto en este caso no existió, así que... Marte. Pero bueno, eso se verá después. Francolino, queríamos compartir con usted un nuevo audio, ¿no?, de Ricardo Diotto, la expareja de María Fernanda y también el padre de... Giovanna. ...la niña que tienen en común. Por eso vamos a escuchar este tercer audio que tenemos, que realmente ya el segundo fue tremendo, y vamos al tercero. A ver, compartimos y después seguimos, dale. ¿Qué cosa lo pago yo? Mirá vos. Pero tenés que hacer un poco de... 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 de hacer una culpa. Pero no... estás mintiendo, estás faltando la verdad. Es lo que corresponde. Está perfecto. Yo lo que lo estoy echando en cara, pero no dirás que vos pagás todo. Es lo que corresponde, yo banco todo, pero no dirás que lo pagás vos, porque es mentira. Está faltando la verdad. El 90% de la cosa la pago yo. ¿Me estás grabando? ¿Me estás grabando? Bueno, cuando se da cuenta que ella está grabando todo lo que era un enfrentamiento verbal, que ella tomaba ribetes violentos, es cuando ella después dijo que es cuando sufre un ataque de violencia física. Corríjame, Francolino, si no es así. Sí, justamente la denuncia de lo que se manifiesta, después de tener este audio, el cual se está escuchando ahí la discusión, cuando él se da cuenta que la graba, ella manifiesta, expresa que ahí fue agredida por él, y bueno, se inició toda la secuencia de agresión y de la cual hoy se encuentra la denuncia en la fiscalía, en la justicia. ¿Dónde está la denuncia? Igual yo quiero crearte una cosa, Luis, porque, a ver, no existen bozales legales con, esto para que quede claro todo, no existen bozales legales con cuestiones penales, o sea, vos no podés callar a una persona de la cual le cometiste un ilícito, un delito, quererla callar con un bozal legal, eso la justicia no existe ni te lo pondría jamás. Fernanda, el único bozal que tiene es un bozal civil, del cual el abogado civilista, cuando ingresó en el expediente, me dijo y me manifestó, yo también lo vi, cuando me lo muestra, es que ella no puede hablar de cuestiones que se manifiestan, aquellas todas que se expresaron en el proceso civil, de la cual están llevando ellos adelante la controversia civil del divorcio. Después, con referencia a su vida privada de su hija, de lo que ella pone con su hija en las redes, de cómo la muestra cuando la viste, ella no tiene ninguna prohibición legal, absolutamente nada. Sigue él, sigue él, ahora amplió ese bozal y solicito a la justicia, por favor, que hagan excesivo, o excedan esa solicitud de bozal a los efectos de que ella no muestre a su hija por estas cuestiones. Martín, hay algo... Obviamente que eso, obviamente que eso, obviamente que eso, la justicia va a decidir en función de esa decisión, me van a correr traslado y yo voy a ver si apelo o me opongo a esa medida en su efecto, si llega a ser desfavorable para mi cliente, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo en pantalla una fotografía que se habría sacado María Fernanda, donde dice, acabo de ser agredida físicamente, cuando me seguía diciendo que yo solo ayudaba y él que pagaba todo, el que pagaba todo era él, a los gritos, y cuando se dio cuenta me agarró fuerte de los brazos y me tiró contra la pared. Dice María Fernanda, y ahí hay una fotografía donde ella está mostrando el brazo y las lesiones que tendría en ese brazo, ¿no? Y eso te lo mandó a vos en el momento... Sí, eso me lo mandó a mí, eso está todo en la causa penal, está en el expediente penal, y estamos subiendo obviamente todos los días porque hay un montón de audios, entonces obviamente estamos estudiando los audios que hay, en función de aquellos que representan una posible prueba para esta investigación y se los aportan todos los días con escritos. Hoy acabo de subir uno, mañana seguiré subiendo y pasado así, veremos en función de las cosas que vayan saliendo que iremos presentando. Pero sí, esas fotos y esos chats ya me los pasó y están hoy en la causa porque las presentamos. ¿Dónde la presentaron la causa? ¿En qué juzgado? Callao me jugó en la justicia provincial, en la fiscalía, ahora no tengo la UFI, pero después te la paso. Porque me dicen que no está presentada, o por lo menos que no fue notificado Dioto, mientras que a Fernanda Callejón sí ya la notificaron en dos oportunidades respecto a la cautelar. Pero, a ver, Diego, para que entiendan una cosa, la justicia penal no te va a notificar absolutamente ninguna negocia, lo primero que va a hacer es investigar y saber cuál es el delito y si vos sos responsable. Imagínate si la justicia penal tiene que tomar una determinación, una medida de alguna cuestión que concierne a la causa como víctima para ofrecer la investigación, no se la va a avisar al imputado. Dioto está imputado, no es una causa civil en la cual vos tenés dos partes y hay dos abogados y uno puede ingresar a ver el expediente. Está imputado una causa y esa causa está llevando una investigación de la cual la Fiscalía va a llevar adelante toda una medida de pruebas y si llega a tomar, te digo en este caso no, porque obviamente que el delito no lo amerita, salvo que ampliemos la denuncia con algún otro delito, si tiene que tomar ejemplo, te doy un ejemplo, una medida restrictiva de libertad, sea una detención, no te la va a informar a vos, no te va a decir nada, venía a verla. Del entorno de la causa, porque tenés una causa penal. Es que se le tiene que hacer saber de la formación de una causa y eso hasta hoy no pasó. ¿Eso es correcto? No es inmediatamente, pueden pasar meses. En provincia se llama 60 y 162 y eso te lo pueden informar, a ver, la causa fue sorteada ayer, esto puede pasar en el transcurso de esta semana como los principios de lunes, martes y la semana próxima. A ver, Francolino, yo quedé impactado con el segundo audio de Idioto, me parece de todos el más incisivo, el más violento, el más artero, ¿no? Por el contenido de las palabras, porque él emotivamente está como acelerado, y bueno, lo quiero escuchar con precisión, con detalles y atención. A ver, lo ponemos nuevamente. Y te voy a decir una cosa, si quedaba un poquito ahí de resquemor o algo, de que yo no quisiera vender la casa por Giovanna, no por vos, después de esto, olvídate, voy con los tapones de punta a vender la casa, a que vendas la camioneta y a que me devuelvas todo lo que a mí me corresponde, porque vos sos una sinvergüenza. Vos no tenés vergüenza pasar el audio a los que quieras, si querés pasar el audio a los canales y todo, porque vos no tenés vergüenza con lo que acabas de hacer. Y te pido una última cosa, no hables más de mí, porque vos y yo sabemos muy bien que tenemos muchos secretos, y vos sabés muy bien de todo lo que yo te estoy hablando. Tomalo como una amenaza, tomalo como una amenaza. Vos volvés a abrir la boca, volvés a hablar de mí en los medios, y yo me voy a encargar de que todo el mundo se entere realmente quién sos. Pero se van a enterar realmente quién sos, ¿eh? Así que a mí no me rompas más los huevos. Hablás solamente de tu carrera, del negro ese con el que salís, de tu vida, de cómo coges con el negro, que el negro tiene la pija grande, la pija chica, lo que quieras. A mí no me rompas más los huevos. ¿Estamos? Te lo pedí de 100 maneras diferentes que no hables más de mí y ya no sé qué hacer. Quiero decir una cosa, ¿dónde está la mayor animosidad? Cuando él habla de sinvergüenza. Vos fíjate, sinvergüenza, unido, la palabra sin con vergüenza, tiene una explicación, tiene un desarrollo de idea. En cambio él dice, vos sos una sin, se para, vergüenza. Como que no tiene vergüenza, algo que judicialmente tiene otro contenido, otra densidad. Es decir, hay una diferencia entre la palabra sinvergüenza, todo junto, a sinvergüenza. No tenés vergüenza, dice. Algo como del pudor, pero no pasa por ahí. Él atenta y va a más con agresividad, ¿no? Pasa que me parece que la amenaza es lo más fuerte, ¿no? Cuando le dice, tenemos muchos secretos, como que los voy a ventilar. Y cuando le habla también de todo el tiempo de esta violencia económica, de vos, o sea, pudiste tener esta vida que tenés gracias a mí. Todo lo que tenés es gracias a mí. Y eso a mí me da la sensación, escuchándolo, quizás la coach me corrija, pero creo que la gente que maneja este nivel de violencia, no sé, o sea, sabe el poder que tiene sobre el otro, pero se cree, se considera buena persona. Porque él habla en los videos que él da en WhatsApp, perdón, en Instagram, que él es buena persona, que él este tipo de cosas no las hace. Sí, es como, estoy agrediendo sin estar agrediendo. Quizás no mide esas palabras y las ve como una agresión. Esto claramente está bajo una emoción que es el enojo. Y retomo un poco lo que decía Diego antes, que esto es una reacción a algo. La violencia no se justifica de ninguna manera, pero sí, claro, que esto surge después de algo, que él se entera. Bueno, de un audio. Exactamente. No tengo el audio. ¿Ténse el audio? Sí, Dioto no quiso pasar el audio, digamos, para escuchar a María Fernanda, prefirió no exponerla, pero en la denuncia, que es lo que tengo aquí en mis manos, está transcripto el audio, lo que le dice Callejo... Denuncia que hizo Marco Vecchio. ...que hizo Alba Marco Vecchio, es la abogada de Ricky Dioto. Y el audio está transcripto. Es difícil porque no sabemos en qué tono se lo dice. Y lógicamente, si lo denuncia por extorsión, evidentemente esto habrá tenido en algún lugar un tono amenazante. Pero bueno, trato de hacer la interpretación más solemne. Yo te hablo de nuestra hija, le dice ella, y vos me hablás de los medios. Yo entregué el alma hoy acá, por el episodio del colegio, donde en un acto escolar ella va y le recrimina que le dé la casa y la camioneta. Porque ella no sé más qué hacer. Yo te propuse algo, puntos suspensivos, pensalo. Mi abogado tiene todas las pruebas. Y quizá vos no te diste cuenta, y hasta en eso te comprendo, no te das cuenta de la violencia que ejercés, o no te querés dar cuenta. Me hiciste mucho daño, solo por pedirte que la casa se la dejes a nuestra hija, y por pedirte que la camioneta la iba a pagar yo, y que me firmes un 08. No te pedí nada más, y te pedí respeto. Te pedí respeto nada más que respeto. Que respetes a esta mujer, ya que tanto dijiste que vos estabas rodeado de mujeres. ¿Cuántas veces hablamos de todo lo que vos pensás de tu mamá? ¿Sabés una cosa, Ricky? Yo hoy te hablé como mamá y como persona. Las buenas personas no hacen lo que haces vos. Dejá de hablarme de los medios, porque yo sé, yo de lo que te estoy hablando es de vos, de mí, sobre todo de nuestra hija. Pero ¿sabés qué? A vos alguien te tiene que parar. Porque no parás de violentarme. Y violencia no es solamente física. A mí no me importa lo que dicen los medios. A mí me importa lo que yo viví, y lo que quiero dejar de vivir. Y lo que te pedí por última vez que pienses, y lo que te pedí por última vez que pienses, yo sí quiero paz. Pensá lo que te propuse, de corazón te lo propuse. Porque estoy agotada, pensalo. Y hasta tengo la dignidad de entenderte, porque seguramente es lo único que conoces. para que vos me trates de esa manera. Qué lástima que no recuerdes nada de lo que me hiciste. No veo, Luis, ni por asomo la figura de la extorsión en ese momento. ¿Cuál es la figura de la extorsión ahí? No, no, no. Aparte, tal cual. Ni siquiera es agresiva. Pero además está preocupada por la imputación de su hija. La figura de la extorsión está descartada.